FONDOS NACIONALES FONDOS NACIONALES Pavimentarán Chacra 13 Esperan comenzar las obras antes de fin de año Esto es, digamos, lisa y llanamente la presentación de la aprobación del pavimento, la primera etapa del pavimento de Chacra 13 en la cual hay 42.000 metros cuadrados de pavimento una obra de 30.900.000 pesos y que bueno, tiene una duración de 10 meses El financiamiento surge a través de la Secretaría de Vivienda de Nación Entonces, bueno, como el barrio se hizo con el IPB lo hizo, lo financió la Secretaría de Vivienda nos aprobaron estas cuadras El llamado a licitación va a ser del IPB ¿Para cuándo aproximadamente? Y calcular que hoy, digamos, se pone en marcha son 30, 45 días de licitación antes de fin de año que está en, digamos, en ejecución La idea es esa ¿Y plazo aproximado? 10 meses Buena noticia para los vecinos Sí, sí, por supuesto que sí, la verdad que... ¡Gracias! 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 Gracias.